Romina Urig Fabián la exdiputada Fabián Romina Urig Romina Urig apuntó contra Cotir Romero después de exponer a Charlotte Canigia. Ángel de Brito brindó más información acerca del sorpresivo robo en el Bailando 2023 escracharon a Romina Urig en un restaurante. El vídeo del momento Janina La Torre reveló en LAM detalles del robo que sufrió Romina Urig Noticias el ensayista. Norberto Galazo denunció que fue estafado por su hija Marie Claire que es el Nipal Bra, nuevo lanzamiento de Skims, la firma de Kim Kardashian Karaslola La Torre eligió entre L, Gante y Mauro Icardi y su respuesta dejó sockeada. Janina La Torre para Brisa Renol comienza a revelar el nuevo cardian, ya tiene fecha, compartí esta nota este lunes 30 de octubre, Romina Urig estuvo invitada en Alabaor Barousa para ver en vivo el casting para la nueva temporada de Gran Hermano. Sin embargo, la ex hermanita se llevó una gran sorpresa al encontrarse con Fabián, su sobrino, en la fila. Ambos protagonizaron un fuerte cruce en donde se fueron pasando factura. Cuando su sobrino compartió en vivo que quería formar parte del reconocido Rialati, la ex diputada comentó, yo no me hablo con él, pero está perfecto. El tenso ida y vuelta empeoró cuando el equipo del ciclo recordó el tuit de Fabián en donde decía ladrón que le roba a un ladrón tiene 100 años de perdón, pero cuando le preguntaron al joven sobre el mismo justificó, fue feo. Pero también fueron feos algunos llamados que ella tuvo. Luego de desmentir las llamadas y otro reclamo de Fabián por haberle manejado las redes a la participante del Bailando 2023 mientras se encontraba en la casa más famosa del país. Romina Uric se mostró indignada y cerró el tema diciendo, es feo que la familia se haga esto. Cuando le preguntaron por el novio de su tía. El joven no dudó en revelar que hubo un maltrato del político a su abuela. Walter ofendió a mi abuela un montón de veces. Confesó indignado en a la bárbarousa. Por último, Fabián detalló su relación con Walter Festa, yo a Walter le tuve respeto. Lo quería un montón, lo tuve como un ejemplo, pero ya soy un pibe grande y me di cuenta. Y. No voy a estar a favor de alguien que le falte el respeto a mi abuela. JCC.